Hola amigos, hoy les traigo la historia de un gran engaño científico. El Museo de Anatomía de la Universidad de Melbourne, en Australia, está presentando modelos fósiles de un humano primitivo completamente ficticio, una falsificación que descarriló el estudio de nuestra evolución durante décadas. El hombre de Piltdown fue el nombre dado a un puñado de fragmentos fósiles encontrados en un sitio en Reino Unido en el año 1912. Los fósiles fueron identificados rápidamente como pertenecientes a un ser humano primitivo y se llamaron Eoanthropus dapsoni. El nombre de la especie honra a su descubridor, el geólogo aficionado Charles Dapson. A pesar de que el conjunto fósil se compone simplemente de fragmentos de cráneo y de una mandíbula con algunos dientes, el hallazgo atrajo una gran atención tanto de la comunidad científica como del público, convirtiéndose en uno de los hallazgos fósiles más famosos de todos los tiempos. Eoanthropus fue particularmente celebrado porque implicaba que la humanidad se había originado en Europa, una hipótesis seductora para muchos en el mundo occidental. Y aquí está el problema, es que el hombre de Piltdown era falso. Sigue siendo una clara advertencia de las incómodas verdades sobre los sesgos inherentes a la ciencia. Este fósil se fabricó combinando elementos de un cráneo humano y la mandíbula de un orangután modificado y su descubrimiento fue completamente inventado. Debido a que exhibía características tanto de humanos como de simios, sugería la atractiva posibilidad de que este fuera el legendario eslabón perdido, que los antropólogos habían teorizado pero que no se había encontrado. Este engaño confundió a los científicos y descarriló el estudio de los humanos prehistóricos durante décadas hasta que se demostró de manera concluyente que era una falsificación a principios de la década de 1950. El culpable fue el señor Dobson, quien se ha demostrado que fue el responsable de muchas falsificaciones arqueológicas y paleontológicas a lo largo de su vida, pero el hombre de Piltdown fue su obra maestra. La evidencia de cuán generalizados fueron los impactos de su engaño se puede encontrar en colecciones de museos de todo el mundo, incluso en esta de la Universidad de Melbourne. El Museo de Anatomía y Patología, que tiene muchos especímenes relacionados con la paleoantropología, incluye un molde de yeso de un cráneo de Eoanthropus reconstruido. Se encuentra entre una colección realizada por un profesor del Departamento de Anatomía que tenía un interés particular en la evolución humana. Él pasó parte de su carrera defendiendo una hipótesis controvertida y errónea, sobre los orígenes humanos, que los humanos no estaban más estrechamente relacionados con los grandes simios, sino que habían evolucionado de un linaje de los tarceros. La reconstrucción del cráneo de Eoanthropus tiene secciones de diferentes colores que indican la posición asumida de los fragmentos fósiles. Está rotulado con un bolígrafo negro, dice Piltdown Smith-Boudoir. Arthur Smith-Boudoir fue un paleontólogo en el Museo de Historia Natural de Londres y fue el investigador clave asociado con los hallazgos de Piltdown. A partir de su reconstrucción, Frank Barlow, un fabricante de modelos que también trabaja en el Museo de Historia Natural, extrapoló un molde del cerebro del homínido. Una copia de este molde cerebral también se encuentra en Melbourne. El cerebro del hombre de Piltdown era importante ya que estaba en el centro de un debate sobre el desarrollo humano temprano. En ese momento muchos científicos creían que el gran cerebro del Homo Sapiens evolucionó temprano en nuestra historia. Las características primitivas de la mandíbula de Eoanthropus, combinadas con la capacidad del cráneo de un humano moderno, confirmaron estos prejuicios y aumentaron el atractivo del engaño. Otro elemento de la colección de esta época es una placa que muestra comparaciones entre las mandíbulas de varias especies humanas y de un chimpancé. Fue fabricado entre principios y mediados del siglo XX y retrata una secuencia desde un chimpancé hasta un humano moderno, con dos especies de humanos primitivos, el hombre de Heidelberg y el hombre de Neandertal en el medio y con el hombre de Piltdown vinculándolos al gran simio. A los estudiantes que aprendieron Antropología en ese momento se les habría mostrado una progresión ordenada en el cambio morfológico con el mentón menos inclinado y los caninos que se iban reduciendo de tamaño. Esta secuencia de la forma cambiante de las mandíbulas de los homínidos es muy clara y lineal y refleja la suposición de que el progreso de los simios a los humanos bípedos e inteligentes era inevitable. Así es como funcionó también el engaño del hombre de Piltdown. Los científicos contemporáneos esperaban ver un patrón de cambio simple y lineal y la mandíbula falsa encajaba perfectamente con estas expectativas. Sin embargo, los descubrimientos de fósiles a lo largo de la segunda mitad del siglo XX revelaron que el árbol genealógico humano es mucho más complejo y ramificado. No existe una línea clara de progreso entre los ancestros simiescos hasta los humanos modernos. En cambio, los fósiles revelaron muchas especies de homínidos con un mosaico de rasgos primitivos y modernos, a menudo con muchas especies coexistiendo. Para los científicos involucrados, el fiasco del hombre de Piltdown fue profundamente vergonzoso. Nadie lamentó a Leo Antropus y la comunidad científica se alegró de seguir adelante. Gracias a los museos podemos ver e interactuar con objetos de este fascinante momento de la historia y vislumbrar un mundo en el que científicos, estudiantes y el público por igual estaban bajo la esclavitud del Eo Antropus Dapsoni. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje hoy sobre este gran fraude científico. Si les gustó, los vuelvo a encontrar otro día. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.